Si os gusta como a mí disfrutar de una lectura ligera, de vez en cuando no os podéis perder el siguiente vídeo. Bienvenidos a mis mejores lecturas. Y la novela que os traigo hoy es de la autora Julie Klassen, de la que ya me he leído varias novelas y es que me encanta leerla para intercalar entre lecturas más densas, más complicadas, porque son lecturas ágiles, sencillas y entretenidas y me vienen genial. En este caso, no solo vamos a encontrar romance de época, sino que vamos a encontrar la resolución de un asesinato y eso la hace mucho más entretenida. Como siempre, Julie Klassen nos trae otra protagonista femenina, que es Isabel. Isabel vive sola en una isla desde que murieron sus padres y esa isla está separada de Riverton por un puente que ella no se atreve a cruzar. Entonces lleva varios años allí sin salir y recibe la visita de Benjamin, que viene de Londres, porque es el encargado de la investigación del asesinato del tío de Isabel. Desde la muerte de sus padres, su tío había sido su tutor legal y Benjamin va a visitarla con la intención de investigar quién puede ser el posible asesino. Irán apareciendo pistas, múltiplos sospechosos, habrá aventuras que la hacen muy muy entretenida. Yo os la recomiendo muchísimo si os apetece eso, desconectar un poco, leer algo sencillo y además con este formato que tiene libros de seda, que ya sabéis que a mí esta editorial me encanta. Tiene una edición muy cuidada, tanto en los títulos, fijaos cómo empiezan los capítulos, con la letra capital, los números de página, vamos, está todo súper cuidado. Y bueno, como podéis ver aquí, tengo ya varios libros de la autora y algunos que me he leído en digital y bueno, son para mí esta autora nunca decepciona. Bueno, espero que me digáis en comentarios si habéis leído algo de ella, si os gusta la novela romántica de época y si me recomendáis alguna novela más. Os mando un beso grande y muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.